crear textos creativos utilizando la inteligencia artificial de adobe firefly es muy sencillo la url de esta página te la dejo en la descripción del vídeo ubicas la opción que dice efectos de texto das un clic una vez que se carga la siguiente página aquí tienes algunos ejemplos de la misma en la parte donde dice el texto vamos a introducir nuestro texto y donde dice instrucción tienes que hacerle caso a lo que dice describe los efectos de texto que quieres generar tienes que ser lo más explícito nosotros hemos elegido agua aire fuego y tierra los cuatro elementos puedes dar clic en enter o clic en generar esperas que se cargue la nueva página y tienes este efecto ha sido sorprendente por defecto viene con el fondo transparente pero en la parte izquierda tú puedes ajustar un color por ejemplo el negro y damos clic en generar y los resultados cada vez son más impresionantes pero recuerda algo en la parte inferior también tienes más versiones de ese texto sólo tienes que dar un clic y esperar resultados esto se ve simplemente impresionante de locos esto está brutal pero si quieres mejorar más yo te recomiendo que hagas lo siguiente puedes donde dice ajustar la forma dar esta opción de suelto y cambiar a este tipo de letra cooper y damos clic en generar diseñar a otro nivel con pocos clics sólo con adobe firefly suscríbete a este canal y activa la campanita para recibir más notificaciones esto quedó brutal y y y y y